y hola mis loritos y loritas, gatitos y gatitas estamos en un nuevo video y bueno, como vieron en el titulo soy copia de Haro, me estoy muy bien un palito porque ya me esta dando mucha pereza, mucha frugia en hacer esta porquería de fu... así que no me juzguen porque me voy a volver como casi como si Haro pero voy a cambiar mis palabras solamente, pues, buscar mis palabras así que ya saben, para los próximos videos verán un hermoso, un hermoso stickman con unos pelotudos de cola, de orejas, de naricita toda cute y toda fea y unos ojos todos extraños así me verán, pues bueno, chao, ya no se que decir mas ya saben, ya saben, ya saben